Y ves brillar el sol tras de mil, ves rodar la ilusión de un poco de rock and roll No es mejor quedarse mirando el cielo sin hablar, balbuceando en la ciudad Que otra cosa ser, ya sabes perder Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mi Doscientas monos llegarán mañana, el amor nos vuelve felices Un señor te ve cruzando la plaza, está bien el disfraz, ya no quieres correr Después irán chicas a tu casa a decirte que no, que la vida no es cruel Que otra cosa ser, ya sabes perder Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mi Doscientas monos llegarán mañana, el amor nos vuelve felices Parece que, se dice que, nos cuentan que ahora puedes ver mejor Que otra cosa ser, ya sabes perder Doscientos monos hay en mi ventana Algunos se ríen de mí Doscientas monos llegarán mañana El amor nos vuelve felices Doscientos monos hay en mi ventana Algunos se ríen de mí Doscientas monos llegarán mañana El amor nos vuelve felices Doscientos monos hay en mi ventana Doscientos monos hay en mi ventana